Dos máquinas A y B producen el mismo tipo de piezas. La máquina A produce 100 piezas, el 5% de las cuales son defectuosas. La máquina B produce 150 piezas, el 3% de las cuales son defectuosas. Una vez fabricadas todas las piezas, las mezclamos todas y elegimos una al azar. Se pide, primer apartado, la probabilidad de que la pieza elegida sea defectuosa. Y en el segundo apartado, la probabilidad de que sabiendo que la pieza elegida ha resultado ser defectuosa, esta haya sido fabricada en la máquina A. Este es un problema donde tenemos que aplicar en el apartado A el teorema de la probabilidad total. Y en el apartado B, el teorema de Bayes. Para aplicar el teorema de la probabilidad total, hacemos el constructo del espacio muestral con un espacio completo de sucesos que están formados a dos sucesos. El suceso A Elegir una pieza Una pieza de la máquina A fabricada por la máquina A Y el suceso B denota elegir una pieza fabricada por la máquina B Y ahí pues el espacio completo de sucesos. Entonces, denotemos por D Elegir una pieza defectuosa Este suceso D interseca a A y a B Entonces, la probabilidad de D es, según el teorema de la probabilidad total la probabilidad que habiendo escogido una pieza de una pieza de la fabricada por la máquina A esta sea defectuosa por la probabilidad de escoger una pieza de A más la probabilidad que habiendo escogido una pieza que provenga de B esta sea defectuosa y por la probabilidad de escoger una pieza de B Vamos a poner ahora los datos del problema La probabilidad de A como son en total 100 más 150 igual a 250 piezas total de piezas Entonces de 250 100 son de A por lo tanto, la probabilidad de escoger una pieza que provenga de A es, por el principio de Laplace 100 partido por 250 y la probabilidad de que siendo de A la pieza sea defectuosa tal como se nos indica en el enunciado es de un 5% Así, la probabilidad de D condicionada por A es 5 partido por 100 En el caso de que la pieza defectuosa provenga de B o sea, dado que la pieza perdón dado que haya que una pieza que provenga de B sea defectuosa su probabilidad es del 3% según según en los datos del enunciado y que la probabilidad de que una pieza al azar que escojamos provenga de B ha de ser igual a de entre 250 piezas 150 que son las que fabrica B la suma de estos dos términos es igual a la probabilidad pedida que es que la pieza que escogemos al azar sea defectuosa haciendo estos cálculos con la calculadora veremos que esto nos da 19 partido por 500 por 500 aproximadamente igual a 0,038 expresado en decimales bueno aquí terminamos el primer apartado vamos a responder ahora al segundo apartado se nos pide la probabilidad que sabiendo que la pieza la pieza escogida es defectuosa esto lo conocemos que esa pieza provenga de la máquina A queremos calcular esa probabilidad bien entonces la probabilidad de A condicionado por D tenemos que aplicar el teorema de Bayes esto por la definición de probabilidad condicionada es la probabilidad de A y D partido por la probabilidad del suceso condicionador que es la probabilidad de D ahora bien la probabilidad de A y D es la misma que la de D y A por consiguiente aplicando otra vez la definición de probabilidad condicionada esto nos queda igual a la probabilidad de Dado A que sea defectuosa sabiendo que proviene de A que la pieza escogida al azar sea defectuosa por la probabilidad de A partido por la probabilidad total que es la que hemos obtenido en el caso anterior bueno entonces aplicando poniendo los datos del problema y lo que hemos deducido en el caso anterior que es igual a 19 partido por 500 y teniendo en cuenta que este término es uno de los dos que figuran como sumandos de la probabilidad total concretamente es el primero vemos que es 5 partido por 250 porque el 100 del numerador se cancela con el 100 del denominador poniendo este dato en el numerador y simplificando con la calculadora obtenemos que esto es igual a 10 partido por 19 esto aproximadamente en su expresión decimal es igual es igual a 0,5263 y aquí terminamos este problema típico de probabilidad condicionada y concretamente de aplicación del teorema de la probabilidad total en el primer apartado y del teorema de Bayes en el segundo apartado 20 10 10 11 12 31 13 16 21 22 23 24 25 25 25